Nosotros ahí estuvimos repasando qué es lo que hay, qué es lo que no hay. En realidad solamente hay dos elementos que estarían aparentemente al 100% comprados, que es Borseguí y es Mameluco. Después estaría faltando camperas, chalecos refractarios, hay áreas que necesitan botas, por ejemplo, los que hacen la inspección de los drenajes y todo lo demás, que eso estaría faltando, en algunos casos de forma parcial y en otros casos no hay nada. Por ejemplo, en el caso de campera no hay nada, para salir a trabajar en la recolección se necesita chaleco refractario, no hay. En el caso de llegar a la campera ya viene incluida con las bandas refractarias, pero no llegaron las camperas, en principio pensaban que podría llegar mañana. Dice que enviaron por una empresa, que aparentemente se tarda un poco más que otras empresas, entonces con suerte sería para el miércoles, si no llega para el miércoles, después ya viene Semana Santa, estaríamos hablando recién del lunes y la semana que viene. Entonces, para nosotros entendemos que es un elemento imprescindible, la Secretaría no puede dictar una conciliación obligatoria obligando a los trabajadores a salir cuando faltan elementos que hacen a la seguridad y higiene. Entonces, estamos acá en un problema. Hubo hasta la semana pasada, lo que entendíamos que fue un show, que es decir que estaba todo comprado y que no se quiso recibir cuando en realidad ahora nos dicen que están haciendo lo posible por ir completando algunas cuestiones y que otras se van a tardar más. Esta semana también hay una innovación en el tema del discurso que no se habló hasta el momento, que nos dicen que estarían dentro de los plazos. La verdad es que nosotros venimos hablando con algunos directores, venimos hablando con algunos jefes de área, hubo un compromiso asumido que a fines de febrero y en marzo se iba a entregar, y bueno, ahora nos dicen que en realidad ellos consideran que si es una vez al año estarían dentro de los plazos y demás, pero me parece que eso es, nuevamente, es seguir trabajando sobre el discurso y no sobre los hechos. En los hechos concretos es que no están comprados todos los elementos, y sin esos elementos de seguridad y higiene los trabajadores no pueden salir. Y estamos en un aprieto porque en realidad la Secretaría de Trabajo tampoco puede sacar una conciliación obligatoria y obligar a los trabajadores a salir cuando les faltan los elementos de seguridad y higiene. ¿Es la postura del sindicato o van a ir a una asamblea? No, no es la postura del sindicato, en realidad son hechos que no podemos cambiar, porque en realidad la Secretaría también está entre la espada y la pared, porque no puede dictar una conciliación y obligar a los trabajadores a salir sin los elementos de seguridad y higiene. Entonces, ¿continuarían entonces con la retención? En principio sí, nosotros igual vamos a hablar con los trabajadores como para ponerle al tanto de esto, decirles que hay cosas que vienen en camino, no sabemos si van a llegar el miércoles, y si no, bueno, ahí decidiremos cómo continúa esto, porque en realidad hace más de un mes que venimos con esta situación, y ahora el Secretario de Hacienda dice que están dentro de los plazos, pero eso no se nos dijo hace un mes o en febrero cuando veníamos hablando con los jefes y con los directores. Nosotros entendemos que si hay un área que precisa la entrega dos veces al año de recolección de residuos, y sobre todo los de obras públicas, los que trabajan en la calle y que gastan, digamos, los mamelucos y los elementos de seguridad y higiene rápidamente. Entonces, eso habrá que reglamentarlo para que quede en claro. Nosotros entendemos que si pasa el tiempo y de una vez al año después pasamos cada dos años, va a llegar un momento que van a entregar cuando se les dé la gana. Entonces, yo creo que es claro que son áreas que necesitan dos veces al año más la reposición en el caso de que se rompa. Gracias por ver el video.